¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale, sale el PCN y se lo damos todos juntos a la cuenta de... ¡Suscríbete al canal! 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 Réplica, mano La última, réplica, la última, la última Ya no hay más, la última Dos por dos Dos por dos, mano, dos por dos Ellos, mano, dos por dos, full respuesta, loco Acá se matan Mucha salida cada uno, dos por dos, dos por dos Terminó FSN, empieza FSN Dos por dos, dos por dos, dos por dos Y la primera se va Ya, espéralo, espéralo, espéralo Y da réplica Este loco, nueva réplica Si en ninguna has tenido un voto Si en ninguna no te doy un voto A base de base y sin botox Dale Si tú sos que estás hablando, aquí en la rima Ese es base con la base, yo traje la vaselina Dile Este es la base con base de vaselina Pero soy Neymar, esa base es la liga Ya, mierda, solo querés Neymar, temendo loco Un golazo, te caíste y ni te toco Dale Ni te caíste, ni te toco Eso pasa en tu zona, lleno tocotocos Dale Eso yo te lo explico Tú no eres el chichito, pero aún si el tico Tico Yo no soy el chichichito, ni tampoco el tico Tico Porque si costa rica, gana este equipo Dale Por eso que este te mata No eres el Barcelona, el tiquitaca Dale No es un tiquitaca Que es el toque de queda y un toque te queda si el tombo saca Dale No es un tiquitaca, es yo mi hermano Si mi viejo es un resty documento en la mano Si mi viejo es un resty documento en la mano Y se va a llevar un cono al estilo de un helado Dale 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 Como está caliente, te lo llevas derretido Si está caliente, te lo debo derretido Pero este tipo no se pasó de dono frío Dale Dono frío Oye, maldito Yo gano porque Mel Sur hace un frío rico Dale Y hace un frío rico Pregúntaselo a mi gente de tiquio chico Yo te lo explico Esta que sube de su precio Yo lo subo de peso porque es maldito Yo subo desprecio a los yogos bonitos Dale Aplausos gente por la batalla, mano, batallón Batallón Dale, manito El jurado Esa es mínima, hermano Podemos ver más réplicas Apunta la mano a Esterio Emery Chavi Listo, jurado Veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva el FSD Muy buena batalla, más aplausos, mano, para Fer Vamos, mano, vamos a... Aplausos gente por la batalla, más aplausos, mano, para Fer